trabajando porque hoy lo decíamos, es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y en ese contexto hay paro de mujeres y esto también repercute en los establecimientos educativos. ¿No, Joana? ¿Cómo estás? Adelante. Así es, Eva, vos lo decías. Y bastante dispar la situación en algunas escuelas que hemos podido recorrer en esta mañana en la ciudad de Paraná. Estuvimos, por ejemplo, en la Escuela Maestro Entrerriano, aquí estamos en la zona sur. Allí estaban presentes todos los docentes del turno mañana, pero sí, de tarde se adherían todos, es decir, que de tarde no iba a haber clases, pero de mañana estaban todos los profesores presentes, incluso todos los chicos y todos los cursos teniendo clases con normalidad. También estuvimos en la Escuela Evaristo Carriego y allí había solamente una de las directivos y obviamente no había nadie más de los docentes ni, por supuesto, tampoco de los chicos. Y en este momento nos encontramos nosotros en la Escuela Terano justamente para conocer también cómo es la adhesión al paro. Estamos aquí con Gabriela Sengher, que es la vicedirectora. Gracias por recibirnos. Bueno, Gabriela, buen día para vos. ¿Cómo es la situación actual aquí en la escuela? Buen día. ¿Cómo les va a toda la audiencia? En la escuela, bueno, el turno mañana de 30 a 31 docentes, vinieron cuatro. El equipo directivo vino, pero para asegurar que la escuela esté abierta, que es responsabilidad nuestra, sino también estaríamos adheridos al paro en un día tan importante como es el Día Internacional de la Mujer. ¿Y mañana, por ejemplo? Mañana también, a la mañana son cuatro o cinco docentes los que vienen. En turno tarde, algo similar. ¿Turno tarde o en el día de hoy va a suceder más o menos lo mismo? Turno tarde se adhieren todas hoy. En este caso, ¿qué se les dice a los chicos, por ejemplo, si los traen en el día de hoy? Bueno, nosotros tenemos grupo de difusión y también se enviaron notas en el cuaderno de comunicado. Digamos, hoy a la mañana vieron dos papás, que es porque no estaban en el grupo de WhatsApp, pero están todos informados. Si vienen, si los chicos vienen solos, nos aseguramos que alguien venga a retirarlos, no se va nadie solo. Eso es una medida de seguridad que tenemos. Es decir que no hay ningún chico que quede acá a la mañana. Nadie, nadie, nadie. Los que vinieron hoy vinieron con padres y eran dos nada más. Bueno, después también de las ordenanzas, las chicas también se adhirieron al paro, vinieron, una de las chicas vino para asegurar la limpieza, porque hoy vienen los niños de nivel inicial y dos ordenanzas varones vinieron a trabajar. La semana pasada, por ejemplo, el viernes, ¿cómo fue la adhesión también? Completa. Una sola docente vino a la mañana dos y a la tarde una vino a trabajar. Hablando ya específicamente, por ahí, más de opinión tuya o de lo que has visto también en la escuela, ¿cuál es ese sentimiento en el medio de este conflicto docente de propuestas salariales, de propuestas retiradas? ¿Cuál es el ambiente que vos percibís? Sí, los docentes creo que lo que está pidiendo, por lo menos acá en la escuela, lo que he escuchado de las maestras, lo que piden es que el aumento sea como todo en un solo tramo, no en cuotas, porque bueno, primero que no trabajamos en cuotas, como dicen algunos maestros, como decimos algunos maestros, sino que estamos el tiempo completo y más horas de las que nos corresponden. Y segundo, que de aquí a septiembre es eso lo que las maestras están reclamando. La inflación te come el aumento, entonces cuando uno llega a septiembre, que lo cobrás en octubre, es muy poca la plata en el bolsillo. Muchas maestras son sostenes de hogar, es decir, están solas manteniendo la casa y los hijos, y eso se nota, entonces tienen que trabajar doble turno, y es complicado, se torna complicado. Los maestros suelen tener también muchísimas horas, incluso en diferentes escuelas, para lograr esto que vos estás diciendo. Sí, eso se ve más en nivel secundario, en primaria, generalmente tienen dos cargos, casi todas, acá las chicas tienen dos cargos, bueno, y algunas optamos por tener un cargo para estar más tiempo con los hijos, pero no significa que nos alcance el dinero, sino es una opción. Totalmente. Gabriela, preguntarte ya en sí, un poco un balance de cómo ha comenzado este año, estos primeros días. Comenzamos bien, nuestra escuela está muy bien organizada, lo que sí se evidencia por ahí es que los papás han quedado sin trabajo, muchos papás de acá de la escuela hacen changas, y eso se ve. Bien, así estábamos escuchando una directiva de uno de los establecimientos educativos de la ciudad de Paraná, con el análisis de lo que es esta jornada de paro internacional de mujeres. Ahí la retomamos. Trabajamos un montón, pero también debo decir que desde el año pasado a la escuela, por parte del Estado, lo último que ingresó fueron 1.404 pesos que corresponden a la partida de limpieza de diciembre. De diciembre a esta parte no ha ingresado nada, es decir, por ejemplo, actualmente para la higiene de la escuela estamos pidiendo donaciones, bueno, una persona nos donó varios litros de lavandina, trapo de piso, escobillones, que era lo que nos estaban faltando, pero, por ejemplo, de la partida de limpieza aún no ingresó nada, y después hacemos eventos, vendemos cosas, y así vamos solventando los gastos de la escuela. Si ustedes observan, el pasto de la escuela está alto porque cortamos hasta donde nos alcanzó la plata, y esa plata, por ejemplo, la última vez la juntamos nosotras acá desde el equipo directivo, y hasta que no nos ingrese plata no tenemos nada. ¿Qué respuesta les da desde el Estado, desde la Dirección Departamental de Escuela? Bueno, todo lo que es para reparación de escuelas se ingresa por link, entonces uno carga y hace el pedido sobre lo que la escuela necesita, que es la limpieza de canaletas, tanques, que la última vez que se hizo fue el 20 de enero, y bueno, y después se pide, se reclama, como corresponde vía jerárquica, pero bueno, estamos a la espera de que ingrese algo de dinero. Obviamente que hay cuestiones para reparar en la escuela, que ya también las pedimos, pero eso todo lleva bastante tiempo, que no es de la urgencia que nosotros tenemos en la escuela, porque nosotros estamos con chicos, entonces uno quiere brindarle a los gurises la mejor forma de estar en la escuela, y eso implica que uno tenga que gastar dinero. Bueno, desde foco, cerraduras que se van rompiendo, somos muchas personas en la escuela, y el uso diario hace que las cosas se rompan, no es porque no se las cuida. Bueno, estamos con un programita en los años de nivel inicial, que bueno, todo eso ya se pidió. Gabriela, ¿cómo puede hacer la gente para ayudar que se quiera, por ejemplo, comunicar con la cooperadora y poder dar una mano? Bueno, quienes quieran colaborar pueden venir a la escuela desde las 7 de la mañana, que siempre hay gente, hasta las 5, 5 y cuarto, 5 y media, estamos. Lo que nosotros necesitamos actualmente sería, bueno, lavandina, que es lo urgente para mantener la higiene, y después, bueno, útiles escolares, porque realmente hace bastante que no podemos comprar desde la escuela, y es lo que les falta a los chicos, les faltan cuadernos, lápices, goma, lo básico. Bueno, todas las donaciones nosotros siempre las recibimos, y bueno, siempre ayuda, siempre ayuda. Gabriela, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes, bueno, feliz día para vos también. Gracias, así será. Gabriela Sengel, entonces la vicedirectora de la Escuela Terán, bueno, dando a conocer estas situaciones, ¿no? La adhesión más o menos de un 90% al paro internacional de mujeres en estas instituciones específicamente, y también este reclamo en cuanto a partidas de limpieza que no llega, que la escuela obviamente tiene que hacerse cargo de alguna forma, porque tienen que seguir brindando las clases, así que también el pedido solidario a aquellas manos que estén por ahí dando vueltas, que quieran dar una mano, también pueden acercarse aquí a la Escuela Terán. Estamos ubicados para que más o menos entiendan dónde. Estamos enfrente de la unidad penal número 1, a un costado también de la unidad penal número 6, aquí sobre calle la que está ubicada, así que vamos nosotros a retomar el contacto con ustedes en instantes nada más. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta luego, Joana. Hasta luego. Hasta luego.